Y bueno, aquí tenemos la historia de un omega dominante, el cual lo terminó perdiendo todo por el simple hecho de haberse manifestado como un omega y no como un alfa, como todo el mundo lo esperaba. Así que perdiendo absolutamente todo, se decidió a buscar lo único que es confiable en la vida, el dinero. Y sí, por esa búsqueda desesperada del dinero, se terminó topando con un cliente bastante adorable y particular. Sí, el pequeño Wojoon, ya sabemos que más de uno aquí lo conoce, que resultó ser nada más ni menos que el hermano menor del amigo de la infancia de Ginny, el cual Ginny también terminó dejando atrás. Lo que pasa es que este alfa siempre ha estado enamorado de él y no va a desaprovechar la oportunidad de recuperarlo cuando sus caminos se vuelvan a cruzar. Porque al final las casualidades no existen y sí, esta es la versión completa de esta historia de principio a fin de nuestra parejita secundaria, la cual se desprende de la historia de cómo atrapar a ese alfa, que también la tenemos entera en nuestro canal, para a quien le interese que sabemos que hay más de uno. Y se las traemos aquí, Full HD 4K de principio a fin, tanto para aquellas personas que no conozcan esta historia y la quieran conocer, como para los que la hayan visto de antemano, para que se la refresquen, porque siempre vale absolutamente y totalmente la pena. Oh, entonces se me olvide, jalo, jalo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow. Y yo soy Alex, somos madres e hija, y como ya dije, venimos a traerle el resumen completo de esta historia. Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas, y aunque sé que en esta comunidad BL la mayoría no quiere tocar las historias heteros ni con un palo, igualmente para los que quieran, les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow Will, y como siempre, amamos su apoyo. Los esperamos por allá. Y tampoco se olviden que suscribiendo, dar like y comentando nos ayuda un montón para que nuestros videos lleguen a muchas más personas, y hacer esta comunidad mucho, mucho más grande. Y bueno, ahora sí que sí, sin mucha más tachara, porque se viene largo, comencemos. Estamos en la casa de Cha y de Boyun, y hay una reunión de amigos en la sala, están entre los días que se acaban de casar, y están celebrando que Lian está allí, que fue a visitar a Boyun. ¡Qué agradable sujeto! Entonces, en este momento, hacen un brinde felicidades, finalmente te lograste casar con Cha, felicidades por tu casamiento, Boyun, y las copas simplemente chocan el brinde. En este momento vemos a Lian, que dice, yo no voy a celebrar de nuevo, esto no me pasa más. Esta será la última vez que yo celebro que un amigo me abandone, y mucho más que me abandone en otro país. ¡Pobre cosita fea! Boyun se sonríe con la copa en la mano, y le dice, sobre eso no pensé que fueras a venir desde Estados Unidos hasta aquí, muchas gracias, Lian, le dice en inglés. Y Lian de repente se queda mirándole y le dice, Boyun, pero es que vamos a ser claros, vale, soy el único amigo que tú tienes. Y en este momento Boyun le metió un golpe en la espalda bien duro, así como yo hacía cuando tenía amigos, porque ahorita no le habla a nadie, ¡ay, qué horror! Somos el colmo de lo antisocial. Y en este momento Boyun le dice, aunque se siente feo, pues no puedo decir que es mentira, le dice golpeándolo de nuevo en la espalda. Te lo dejaré pasar esta vez solo porque estoy de muy buen humor mocoso, le dice Boyun a Lian. Y Lian empieza a sobarse la espalda y le dice, pero qué malo eres, yo no tengo a nadie para que me frote la espalda como a ti. Me alivia este dolor, me pica, rascándose atrás porque se le acaba de pegar. Y en este momento Jenny, que está al frente de ellos, están viendo en el brindis, le dice, ¿eres menor que él? Y en este momento Lian lo mira y se le ilumina la cara y le dice, ¿estás interesado en mí, en gente más joven? Porque bueno, yo sí le voy a los mayores. Llega y dicele, ay, miren, lo tengo quitado de la pena. Y en este momento viene Boyun y le da otro golpe en la espalda a Lian y le dice, ni se te ocurra interesarte en Jenny. Me volviste a pegar en el mismo lugar, miren, y le dice el otro. Y Jenny está pensando, resultó que este rubio es bastante sexy, pero la verdad no es suficiente. Y en este momento viene Boyun y salga una perlita. Jenny es el amante de mi hermano. Y Jenny se ahoga y bota el licor que tiene en la boca y empieza como a temblar, no, no, yo no soy el amante, espera. Y Boyun sigue como si él no está ahí contándole el chisme a Lian, porque aquí no se dejan los chismes a medias. Así que le dice, es más, incluso te cuento, fueron mejores amigos durante toda la primaria y la secundaria. Lian, ¿en serio? Y de repente Lian baja la cabeza y dice, mejores amigos como, oh my God, o sea, contra esto no voy a poder. Así que Boyun sigue. A decir verdad, yo también me enteré hace poco tiempo, pensé que solo era el jefe de una agencia de investigación. Le había pedido que hiciera una pequeña investigación de antecedentes para Chaya y le está contando a Lian. Es más, Jenny es un me traicionó y todo, te quedaste al lado de papá al final, no es así, Jenny lo está mirando. Y Boyun sigue. Y es por eso que yo fui separado de mi chá. Justo apenas cuando yo empezaba nuestro primer día de pareja, ¿viste lo que nos hizo? Él fue justamente el que me secuestró de allá. Fue culpa de Jenny y Jun que yo me tuve que separar de chá. Y Jenny está como, ay, maldición, estoy jodidamente cansado con este mocoso todo el tiempo quejándose. ¡Cagüey! Y en este momento vemos que llega el hermano de Boyun y pone una cantidad de licor al frente de ellos. Y Jenny le dice, bueno, pero gracias a eso fue que yo pude encontrarme de nuevo con él, ¿no? Y empieza Lian y Boyun a celebrar que les llevaron más bebida todavía porque parecen un barril sin fondo. Y después de esto viene el hermano y se sienta al frente con ellos para acompañarlo y dice, Boyun, ¿no estás tomando mucho? ¿Y mi sobrino? Y en este momento viene nuestro Megui y le dice, mi esposo está haciéndolo dormir ahora. Y vemos una imagen de chá acarentoñando a chá, chá, mientras se duerme. Además, chá me dijo que mientras él esté aquí, él va a atender al bebé, así que venga a tomar con mi amigo sin ningún problema. ¡Qué buen servicio! ¡Salud, salud, salud! Y en este momento vemos como el hermano de Boyun se queda mirando a Jenny mientras Jenny sonríe viendo las locuras del Omega. De repente regresamos al pasado y vemos a un Ginny adolescente sentado en un salón de clases. Salón de clases donde va entrando Jojun, que es el hermano mayor de Boyun. Y este chico se pregunta, John Ginny, ¿tú en dónde estás? Porque vemos que Ginny, de un día para otro, ha desaparecido. ¿No te parece eso, curioso? Y ahora vemos por qué es que este chico desapareció de repente. Vemos una mujer gritando que abra la puerta, que por favor, que necesita comer algo, que salga de su habitación. Mientras tanto vemos al pobre Ginny envuelto en sus mantas mientras está liberando Feromona. Y llega otra persona y le comienza a gritar a la mujer ¿De qué diablos estás hablando? ¿Por qué le ruegas tanto a ese mocoso? ¿Acaso ha hecho algo bien él para que tú le insistas tanto? Es el único hijo que tenemos y está muy lejos de ser un alfa. Déjalo que se muera de hambre. ¡Desgraciado! Mientras la mujer está desesperada porque su hijo no sale de su habitación, porque resulta que se está manifestando como Meggie, vemos que él está sentado y piensa me volví un Omega y por ello lo perdí todo. Vemos como simplemente sale a la calle, se va, mientras dice lo perdí todo, familias, sueños, amigos y también no necesito nada de eso. Estudios, escuelas, diplomas, todas esas tonterías son para hacer dinero, ¿no? Utilizan toda su energía para obtenerlos y así conseguir dinero. Es gracioso. Ya que aunque haga esto o aquello, al final lo único que importa es perseguir el dinero. Estoy de acuerdo con el desconocido. Vemos a Ginny en la actualidad ya siendo un adulto en su agencia de investigación mientras está tecleando en la computadora y haciendo mucho, pero mucho dinero. Pero en lo que Ginny ha desaparecido hay alguien que está muy preocupado que es Jojun, el cual lo espera constantemente y nunca regresó al salón de clase. Vemos que alguien lo está llamando porque ya llegó el día de su graduación y le dice que su hermanito ha llegado, que lo quiere saludar, que es un niño muy mono y resulta que vemos a un bebé Woyun. Es bellísimo. Y tiene una cara que está haciendo pucheros y el hermano lo carga para empezar a consentirlo y el hermano le pregunta ¿por qué pone ese puchero? Y Woyun se tapa la nariz y dice es que acá los señores huelen mal. El hermano se ríe como que señores, entonces también soy un señor para ti. Y él no, Hyeon es mi hermano y comienza a sonreír con él y se toman una foto. Pero Jojun deja su ramo de flores en la mesa que pertenecía a Ginny, quien nunca fue a buscar sus flores, sus diplomas ni nada. Para los que conocen la historia de Woyun, ahora vamos a regresar a muchas cosas que sucedieron y vamos a ver realmente quién fue el que estuvo detrás de muchas de sus tragedias y de las separaciones aquí de la parejita. Nos van a dar mucha tela que cortar. Así que volvemos al tiempo actual y vemos a Ginny en su oficina tecleando y está discutiendo con un cliente. Director, no necesitamos involucrarnos más en este asunto. Ya yo le mandé su trabajo y no tengo nada que ver con esto. Y le tranca la llamada y en este momento piensa este viejo astuto, supongo que después piensa echarnos la culpa a nosotros, pero no lo hará. Y está fumándose un cigarrillo y sigue tecleando en la computadora y está enojado. Cuando nos volvamos a ver todo esto, yo ya tuve suficiente, voy a cortar con esta situación. Estoy cansado de estos trabajos de mierda, maldito viejo. Le parezco tan fácil de manejar que le parezco un chiste y sigue ahí alegando. Si te vas a meter en una cosa tan sucia y luego ni siquiera puedes limpiar tu rastro, no me vengas a dar a mí tu porquería. La verdad, las cosas como son. Y sigue allí. Ya dejé de recibir estos trabajos sucios, no valen el dinero, joder, y se echa para atrás en el asiento, corté relación con todos y cada uno de estos asuntos deshonestos. No valen la pena el dinero, después de todo, vamos a hacer de ahora en adelante puros trabajos ilegales, total dinero. Mi amor, dinero ya tengo, yo no tengo por qué arriesgarme en nada de esto porque vemos que Jenny es una especie de hacker. Él es muy sumamente inteligente y las computadoras son su mundo, así que él se puede meter por todos lados donde los demás no pueden y solucionar problemas, pero ya se ostinó. Después de esto, lo vemos allí en la computadora y sigue allí. Solo vamos a hacer este dinero de este nuevo trabajo. ¿Y a quién tienen la computadora desplegado de pantalla en pantalla en pantalla? Claro que sí, tiene a Cha y le está averiguando a Cha. Bueno, desde la fecha de nacimiento hasta la fecha que se va a morir. Diablo, señorita. Así que después de esto, vemos que simplemente alguien llega y toca la puerta de la oficina del detective y dice, Dios, ¿por qué vino hasta aquí? Si yo me estoy comunicando con este cliente por teléfono, o sea, solo podría haberme mandado un email y listo, no me gusta verlos en persona, no me gusta tratar con la gente en persona. Por eso trabajo aquí escondido en este cuarto y vemos en este momento que piensa, es tan molesto, pero como todas las personas a las que nos cuesta mucho tratar a veces con otras personas, él solo pone su radiante sonrisa, abre la puerta y en este momento entra alguien como si fuera su casa. Una perra empoderada simplemente entra y Jenny lo mira como, ah, ¿y este qué cree que es su casa o qué? Y viene y dice, ¿qué rayos? ¿Y este por qué entra así? ¿Por qué me tratas como si fuera tu casa? Y la persona dice, ¿puedo sentarme aquí? Y Jenny lo mira como, no pues, si ya está sentado. Entonces vemos que le dice, bueno, ¿usted quiere un café? Casi que le dice, no quiere acostarse en mi cama, pase adelante. Y en este momento vemos quién acaba de llegar y le dice, café no, dame cualquier cosa con hielo, por favor. Y vemos que es Goyuna que el día que llegó, ¿se acuerdan? Con aquellos lentes todos misteriosos averiguando por chat. Y le dice, ¿y solo dame hielo? Y se cruza de piernas y está ahí como, bueno, y está Jenny como que le revienta una vena en la frente y dice, sí, sí, querido cliente, cualquier cosa con hielo. Y va como, este mocoso. Y vemos que en ese momento le sirve una taza de té y va a hablar con el cliente que acaba de ir. Después que vemos que tienen una conversación, vemos como va saliendo Goyun, como con una tristeza y arrastrando su tristeza por la calle de la amargura. Y Jenny le dice, entonces que le vaya bien y con una sonrisa. Y Goyun va todo triste tambaleándose porque bueno, no le gustó lo que le dijeron allí adentro. Pobre cosita fea. Vemos a Jenny aplastado en su sofá diciendo, fui demasiado informal con ese mocoso, pero al final esto es como una pesca, ¿no? Y el cayó redondito en mi red pero ya se me acabó mi batería social, él está harto. Y él es como, no tengo ni idea cómo vaya a resultar esto pero ya terminé con este trabajo así que no lo voy a ver en mi vida gracias al cielo. Ya quisieras tú como si alguien se quitara Goyun fácilmente de encima. Y de repente alguien entra a su oficina y está como demonios porque volvió. Y Jenny le responde de la manera más amable posible, disculpe pero no hacemos asesoría sin previa cita antes y bueno, tampoco es cara a cara, ¿verdad? Y la persona le dice no te preocupes pagaré cinco veces lo que cueste esas asesorías. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y como el dinero es dinero y el dinero mueve al mundo Jenny cambia a una sonrisa la más iluminada del mundo y es como es un placer yo soy Jenny con su sonrisa de negocio aquel que investiga lo que sea que usted necesite y la persona le dice sobre la persona que acaba de irse y Jenny frunce el sueño y es como la puta madre. Vemos un aeropuerto sí, esta es una escena bastante particular alguien va corriendo vemos un Goyun aplastado quejándose de lo triste de su existencia y vemos a un Jenny con lentes el cual está vigilando toda la situación y está como si ya se reunieron entendido señor y se quita las gafas y dice el cliente estará aquí en cualquier momento y vemos que Jenny tiene un matón a cada lado y resulta que el que mandó a los matones para que arrastraran a Goyun y lo metieran al avión a huevo fue Jenny para que se fuera a los Estados Unidos y Jenny está estén de alerta y esperando cuando vean que el cliente haya llegado ustedes hagan lo suyo lleven al mocoso al avión y les pasa unos boletos de avión a los hombres también y ellos están si señor entendido y vemos toda la cantaleta que hubo entre Goyun Chai y su papá y todo lo emotivo que pasó se tiene en el aeropuerto y vemos que Jenny le pasa a esos hombres un sobre con dinero y le dice tengan vayan y vigílenlo en Estados Unidos por unos días luego hagan algo de turismo por Nueva York así que no se preocupen lo importante es que el mocoso no se escape y ellos están felices de la vida como wow este es el tratamiento de nuestra empresa estamos muy felices muchas gracias jefe vemos que el papá de Goyun le hace una seña a Ginny y él le da la seña a sus hombres para que vayan y arrastren a Goyun y él empieza a gritar papá lo hagas esto por favor y vemos la icónica frase también que dice Goyun cuando aceptó que se va a tener que ir a los Estados Unidos y él si llegas a encontrarte con otra persona ya te mataré así que mientras está pasando toda esa emotiva escena vemos que Ginny simplemente está haciendo sus estiramientos y está como ahora la solicitud del señor John está completa terminado mi trabajo se coloca la capucha y dice hace mucho que no voy a un bar sería bueno tomar algo y en lo que se está preparando para irse alguien le dice yo Ginny eres tú y cuando él se voltea ve que es el hermano de Goyun y es como mierda se le caen los lentes y está como este tipo y ni los que han visto al diablo se han asustado tanto como él cuando lo vio vemos al hermano de Goyun al frente de Ginny quien ha hecho un espectacular trabajo de escondérsele durante años así que la sorpresa obviamente es para ambos vemos un momento como recuerdos porque se conocen resulta desde muy pequeños no solamente mientras estudiaban en la secundaria sino en la primaria y vemos recuerdos como de flash donde el otro le decía Ginny y este volteaba y se reía y le decía que y de repente vemos otro flashazo como Ginny que hace y este voltea y se ríe y en este momento están justo en una situación igual así que Ginny se pone los lentes y dice mierda no he visto nada y simplemente trata de escapársele a toda velocidad corre pera corre pero el hermano de Goyun no está dispuesto a que se le vuelva a escapar porque quien sabe donde rayos ha estado metido o donde lo va a volver a encontrar así que sale corriendo detrás de él y le dice espera yo Ginny y Ginny empieza a meterse entre la multitud en el aeropuerto y Esther trata de alcanzar y le dice Ginny un momento y Ginny va tan a las carreras que se tropieza con alguien se cae además de los nervios porque él no se imaginó que se iba a conseguir al hermano de Goyun en este momento así que cuando este trata de ponerle la mano en el hombro a Ginny como estás bien Ginny le dice no te acerques y vemos que le da un manotazo quitándole la mano y somos llevados de nuevo un recuerdo del pasado donde pasó la misma situación vemos al hermano de Goyun sin camisa tratando de tocar a Ginny y este le quita la mano de la misma manera y le dice no lo necesito mientras se está vistiendo los dos recuerdan esa escena y el hermano de Goyun se queda allí apretando el puño mientras ve como Ginny se aleja de nuevo de él vemos unos besos la cosa se está poniendo apasionada es algo complicado y parece que fuera un recuerdo y cuando vemos a un Ginny muy joven besando a alguien de repente vemos que sobresaltado el Ginny y de ahora se despierta y dice pero por qué me tiene que pasar esto si yo lo había hecho también hasta ahora por qué se aparece delante de mí ha pasado tanto tiempo quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo y llega y piensa está más alto está más alto está más guapo también le creció mucho el cabello y sigue pensando mientras lo recuerda de ese día que lo vio y piensas tú y de repente dices solo yo solo igual yo sigo igual que cuando tenía esa edad cuando tenía 18 años tú te ves tan diferente tan hombre tan grande y luego lo vemos allí sentado abajo en el piso recostado en su cama se ha tomado unas pastillas y también se está fumando y piensa estoy bien estoy bien respira ahora estoy bien no pasa nada claro que sí tratando de convencerse Ginny todo está bien y se recuesta en la cama como rollo y mierda con este hombre por eso tenía que aparecer frente de mí otra vez y vemos un carro estacionado fuera de las oficinas de Ginny vemos a Ginny en un bar el cual está maldiciendo y está como joder todo esto es por culpa del dinero no debe haberme hecho cargo del trabajo de la familia John tendría que haberme negado en el momento de que dijeron que me pagarían cinco veces más maldición debe haberme dado cuenta cuando vi al mocoso pero ese pequeño arrogante como creció tanto además como va a saber que esa cosa pretensió ser a él y empieza a gruñir golpea durísimo el trago contra la barra y está como sea ya termina este maldito trabajo y comienza a beber yo nunca más lo volveré a ver vemos que el bartender está preocupado del ataque psicótico que está teniendo Ginny a causa de los nervios y le dice cliente no está bebiendo mucho hoy además porque no habla de esa forma si quiere puede hablar de eso con un amigo ya que veo que usted ha venido solo y Ginny comienza a pensar como que hablar con amigos no ve que no tengo esto ya no es divertido es triste y le dice no tengo ni uno solo y el bartender solo le está sonriendo porque bueno gente loca que odia su vida él la atiende todos los días vemos que Ginny va tambaleándose después que ha salido del bar y va pensando yo también tengo amigos y va fumando el alcohol es mi compañero este se va a llevar mejor con Coyunda lo que cualquiera pensamos así que sigue allí mientras simplemente bota el humo pero el cigarrillo bueno también es mi amigo ajá mi amigo de la infancia y va consolándose allí mi amigo ajá y de repente lanza el cigarrillo bye bye y vemos que va entrando justamente hacia donde vive hacia el edificio donde vive y piensa ay yo de verdad siento que muero pero vemos que hay un carro estacionado sospechosamente desde hace mucho tiempo fuera del estudio de Ginny coincidencia no lo creo y vemos que va subiendo alguien detrás de el dueño del lugar y el dueño del lugar va tambaleándose llegó y se sentó frente a la puerta de su propio apartamento porque no puede ni entrar y la persona que viene detrás lo toca por la cabeza y le dice despierta no te duermas aquí y Ginny solo se queja y dice es que yo perdí mi llave y suélteme 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 le dice está bien ya váyase porque el edificio le pertenece a Ginny en este momento la persona misteriosa que ha llegado se retira y de pronto vemos que está cargando al borrachito cuando el borrachito lo mira de repente dice que coño y el que lo está cargando es el hermano mayor de Woyun acaso no lo viste venir así que en medio de la borrachera logra decir algo como de nuevo tú pero lo agarra del cuello y empieza a olerlo 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 como si fuera así un pedazo de pollo frito así delicioso y lo está oliendo y dice tu feromona tu feromona y recordemos que está borrachito y en este momento empieza a tratar de besar al hermano de Woyun se metieron a la parte de adentro donde él vive porque bueno aquí las llaves salen mágicamente ustedes saben magia del guión y una vez que entran al apartamento vemos que Ginny dice este pedazo de pollo es mío y simplemente empieza a abrirle la camisa al hermano de Woyun y a toquetearlo y le dice buen chico y el hermano de Woyun tiene los puños así apretado como cálmate cálmate no lo toques porque obviamente Ginny no está en sus cinco sentidos y él es un caballero pero Ginny sigue besándolo así que en el momento que estos dos empiezan ya a tocarse y a ponerse la cosa un poquito interesante este sienta a Ginny en el sofá del apartamento y se pone al frente de él y pues sigue correspondiéndole al beso y de pronto Ginny lo empuja porque como que cae en cuenta y le dice mierda que estoy haciendo y le dice que haces tú aquí que demonios estás haciendo tú aquí y vemos al hermano de Woyun que se ve súper guapo ahí en el suelo con la camisa abierta cielos que macizo ay dios mío al que le den pan que llore y no coman así delante el que tiene hambre que desgracia y de repente él como acaba de caer en cuenta le dice tiene algún sentido esto que estás haciendo tú aquí al frente mío y el otro le dice bueno Ginny yo solo como tratando de irse hacia él te vi ebrio por eso quería como ayudarte a entrar aquí solo fue eso Ginny empieza como a abrazarse y a temblar y le dice mierda eras real creí que estabas Woyun se empieza a poner como bastante triste al frente de él y vemos que pasó una situación muy parecida en el pasado Ginny le estaba diciendo al hermano de Woyun algo muy parecido y éste también se encogía delante de él mientras Ginny se vestía a toda prisa y al hermano de Woyun no le tocaba más que ponerse de nuevo su camisa y simplemente tratar de como de consolar a Ginny en ese momento y éste fue cuando le dijo no te acerques a mí no me toques y también le dice no lo necesito así que repitiendo esta escena ahora mismo el hermano de Woyun no le toca otra que simplemente irse y quedar como aquella vez en el pasado lamentarse por lo que simplemente nunca parece que puede ser van dos adolescentes caminando por unas veredas y simplemente ellos van hablando entre ellos y uno le dice al otro ya se decidió a qué preparatoria iré y ya tome mis exámenes finales también y viene y sigue conversando allí acaso tiene sentido ir a la academia aún le explica un pequeño Ginny a Woyun y en este momento Woyun va atrás de él y le dice pero esta semana tenemos vacaciones podríamos ir salir y divertirnos un poco y Ginny voltea y le dice pero tú te sientes un poco mal no atrapaste un resfriado y se le acerca se le acerca muy cerquita y le dice no creo que puedas ir un resort de esquí verdad no tanto y en este momento Woyun se echa hacia atrás mientras Ginny se le acerca más y le dice bueno iba a descansar un poquito porque me siento un poquito resfriado pero supongo que voy a estar perfecto rápido y Ginny le dice de repente volteándose bueno te envidio no irás a la academia hoy verdad pero cuando papá se entere que falto a la academia y me escapo simplemente no me deja en paz me regaña horrible y me dice vemos una escena de él comiendo mientras papá lo está regañando nuestro Ginny y vaya que tienes confianza ¿no? crees que puedes pasarlo todo y que te la sabes todas ¿no? y él piensa uff debo ir puro estremeciéndose recordando al padre ¿saben que hay papás que les encanta como disminuir y destruir la confianza de los hijos? bueno este es el tipo de papá que Ginny tiene menudo montón de mierda y en este momento mientras él tiene escalofrío diga además que me regaña si es mucho peor y no le importa delante de quien cualquier regaño y fuerte maltrato parece mentira tengo 16 años y todavía no me acostumbro a que me trate así y en este momento Jojo recuerda que él estaba al lado en uno de esos regaños comiendo con él porque había ido a jugar a su casa y se estremece recordando también al papá de Ginny y dice sí tienes razón y eso que el papá de él y de nuestro Omega es fuerte pero el papá de Ginny no solo es regañón es despectivo entonces en este momento van llegando ya cerca de la casa del hermano de Goyun y Ginny sigue hablando bueno no tengo de otra ir a la academia porque ya saben si mi papá se entera es que un muerto ve acá si descanso un poco espero que te mejore el fin de semana vayamos al resort de esquino si de verdad te mejora este irás conmigo y en este momento se le acerca y le revuelve el cabello a Goyun y se ríe y le dice bueno ya me voy después que lo dejó todo despeinado y el otro se queda atrás de él arreglándose el cabello y le dice ya te dije que no me hagas eso en el cabello así que después de esto simplemente vemos que ha llegado el fin de semana que justamente Goyun no ha llegado tampoco ha buscado localizar a Ginny y este se aparece al frente de la casa de él y justamente la tía la señora que los está criando y que los cuida sale y le dice que es que él está enfermo y que luego de unos días de descanso pues se pondrá mejor y la señora llega y le dice dijo que lo sentía mucho Ginny por no poder ir contigo pero que espera que te diviertas igualmente Ginny está allí todo apachurrado y le dice bueno está bien pero dígale que si mejor me aviso para acompañarlo quiero ir con él dígaselo por favor se despide de ella y se ve y la señora le dice que se divierta y en este momento vemos que es lo que está pasando dentro de la casa vemos que Goyun está envuelto en unas mantas mientras está soltando muchas feromonas han pasado algunos años ya están en la preparatoria y vemos que alguien le está diciendo a Goyun que un profesor lo mandó a llamar y cuando él sale del aula todos comienzan a hablar a sus espaldas como les encanta y es como wow nuestro presidente de clase lo tiene todo es de una buena familia tiene notas increíbles tiene mucho dinero muchos amigos porque tiene una personalidad agradable incluso a los profesores les cae bien él además de ser un alfa que podría faltarle a alguien como él que le irá tan bien en la vida señor que suerte tienen algunos si esta escuela fuera mixta dice uno le iría genial con las chicas y otro dice tú crees que solo con las chicas a él le va a ir bien con cualquier tipo de omega entonces como saben que Ginny es su amigo le pregunta dicen que él se manifestó antes de entrar a preparatoria y Ginny le dice sí se manifestó en una de las vacaciones escolares y todo el mundo pero eso no es demasiado rápido la mayoría se manifiesta en preparatoria porque vemos que básicamente todos los del salón no se han manifestado como nada todavía y comienzan a decir sería bueno terminar siendo alfa pero en mi familia no hay ningún alfa y le dicen Ginny tu familia tiene un montón de alfas ¿verdad? y él se voltea y les dice alfa o omega eso sinceramente no me importa estaré bien mientras sea atractivo no hombre a veces soy una cosa pero bárbara y los compañeros se empiezan a burlar y le dice bueno creo que esa confianza viene de alguien que está en una familia que está llena de académicos y cuando se tiene todo y Ginny les comienza a golpear y todos están como tranquilizantes amigo y Ginny con una sonrisa le dice mejor dejen de estar hablando tanta tontería y ser tan ruidoso y pónganse a estudiar porque se van a quedar atrás y comienzan a decir que sí que hay que estudiar que la única manera de vivir viene estudiando pero vemos que a Ginny aunque no lo demuestre le acompleja que aún no se ha manifestado vemos que Ginny sale del colegio y está revisando como unas notas Jojun lo persigue está como Ginny ¿por qué te vas primero? no nos vamos a ir juntos y Ginny le dice como que se mueva rápido porque él tiene que ir a la academia a escuchar unas charlas y Jojun le dice ¿pero por qué más charlas y más cosas? ya no estás en el primer lugar no estás en los primeros lugares apenas estamos en los primeros años de preparatoria ¿por qué te estás sobreesforzando demasiado en este momento? y Ginny le dice yo solo pensé que sería bueno escuchar esa charla y Jojun está como triste y le dice que va a ser más complicado verse que si se pueden ver después el fin de semana pero vemos que Ginny lo está como evitando algo anda mal en eso él llega a su casa y el papá le pregunta aún sin novedades y la mamá está como cariño ya basta apenas ha entrado a preparatoria y vemos que el papá ni lo mira está simplemente leyendo el periódico y dice los niños más rápidos ya se han manifestado hasta el hijo mayor del Seo Jong o sea el Jojun ya se ha manifestado como alfa hace mucho rato y la esposa está allá él se adelanta un poco y el hombre sigue dándole latigazo al hijo mientras él simplemente se va y se hace el sordo y la mamá continúa y le dice no estreses más al niño mencionándolo y el papá le dice ¿y en qué momento yo dije algo? y la mamá le dice ni siquiera tienes que hablarle se da cuenta solamente cuando lo miras y que si se da cuenta es totalmente justificable lo que estoy haciendo cállese señora váyase a la mierda y ahora vemos la razón por la que Ginny se está alejando de Jojun porque se siente celoso de que él ya se manifestó y el papá es una mierda después somos de nuevo arrastrados al tiempo actual donde ellos se han encontrado de adultos y vemos que Ginny simplemente va saliendo del edificio donde vive y va cubierto y simplemente va caminando y vemos que alguien va detrás y dice yo esperé ni siquiera sé si merezco poder esperarte mientras Ginny entra a un bar pero es lo único que puedo hacer ahora he estado esperando tanto por ti ya sea que algún día vuelvas o quizás que nunca lo hagas y vemos que Ginny simplemente vuelve a salir del lugar igual que hace tanto tiempo ya se ha vuelto un hábito para mí el simplemente esperarte esperar a que tú quieras siempre vivo haciéndolo y vemos que Ginny tiene un acosador como si esperara poder respirar otra vez estoy como suspendido en el tiempo simplemente esperando somos llevados de nuevo al pasado y vemos a alguien como abrazándose en las escaleras del instituto donde ellos estudiaban y es un recuerdo que simplemente llega de unos chicos que trataban de agarrar como aquel chico que estaba allí en las escaleras y ese recuerdo llega porque alguien está igual que en ese momento tratando de agarrar al Ginny de ahora del hombro y simplemente Ginny sigue caminando y la persona que sigue atrás piensa ayer también y hoy igual y vemos que es como el que trata como de tocar a Ginny del hombro pero no se atreve a mostrarse luego vamos donde ellos estaban allí en la secundaria y se dice esos chicos ni siquiera se preocupan por las clases solo se juntan entre ellos porque hacer tan obvio que son alfa Ginny está perdido en sus pensamientos mirando como hacia la ventana y que si lo son necesitarían un omega para que tenga sentido que se muestren así total y están hablando de una cantidad de alfa que están abajo jugando básquetbol allí en el instituto y Ginny simplemente lo está mirando por la ventana como todos los demás y ese montón de alfa luciéndose y mostrándose en una escuela sin omega que sentido tiene bromeaban los otros que estaban allí y si está celoso dile lo idiota le dice alguien a uno de los que está conversando y si fueras alfa estoy seguro que te la pasarías igual que ellos presumiendo de aquí para allá no seas bastardo la verdad las cosas como son y vemos como el hermano de Goyun está feliz allí jugando se está secando el sudor y se ve lo bueno que ya está y que va a estar aún más en el futuro que demonios de que hablas bueno al menos no sería un omega detrás de ellos y empiezan a bromear si tú fueras un omega serías el primero en tratar de conquistar a estos tipos y Ginny está fuera de toda la conversación simplemente oyendo con su chachara afuera y empiezan los demás que mierda me estás diciendo que voy a ser un omega y Ginny sigue allí sin siquiera prestarles atención de pronto vemos que Ginny empieza a sentirse como un poco mal y alguien se le viene acercando y le dice oye te fuiste es el sábado y Ginny le contesta es que tenía algo que hacer Juju que es el que acaba de llegar le dice me hubieras mandado un mensaje y Ginny le dice me olvidé porque vemos que Ginny está como un poco sacándole el cuerpo a su mejor amigo y este no entiende muy bien qué pasa porque es tan difícil encontrar un momento para verte en estos días le dice a Ginny ya no responde los mensajes ni nada qué pasó acaso dijo algo tu papá tratándolo de tocar y Ginny le quita la mano y le dice mi padre qué y este no bueno tu nariz y vemos que Ginny está sangrando un poco de la nariz en este momento Ginny sale corriendo para aliviarse y le dice es tu aroma y sale simplemente corriendo y este no entiende qué pasa y se queda atrás y dice aroma cuál aroma qué pasa pero qué ha pasado vemos que Jojun está muy preocupado y busca a Ginny en el salón de clases pero le dice que no que él ya se ha ido hace rato y se acuerda cuando él estaba sangrando por la nariz y se pregunta si sentirá mal mientras vemos que él va caminando por el pasillo y va diciendo yo siempre he sido igual en eso nota como hay un montón de feromonas en el pasillo y está como y eso y mientras sigue el rastro de feromona sigue reflexionando para sí mismo solo las cosas a mi alrededor son las que han cambiado todos dicen que yo cambié tú también creíste que yo he cambiado y en eso hay un revuelo en las escaleras como qué es eso qué está pasando qué es ese olor hay que llamar un profesor él era un omega se sorprenden y vemos que Ginny está en una esquina de las escaleras y se está como abrazando el mismo y las personas se están preguntando si deberían ayudarlo y en lo que van a tocar a Ginny interviene Jojun y agarra a Ginny y dice que él lo va a ayudar y lo abrace y que todo el mundo se vaya todo el mundo se queda muy nervioso porque él empezó a liberar feromonas también y él es un alfa ay qué miedo yo me voy y Ginny está pensando como mi cuerpo se siente demasiado caliente y esto qué es o sea Ginny simplemente está confundido porque siempre que suceden estos cambios pasan cosas flipantes mágicas ¿verdad? vemos que Ginny está como en otro lugar y está como mucho calor porque mi cuerpo se siente como tan caliente y se empieza a desvestir y esto es como si todo estuviera ardiendo y está confundido en lo que está pasando y en la puerta de ese salón donde están vemos que está Jojo mirando hacia la puerta y pegándose contra la pared y dice parece que la mayoría se fue así que no te preocupes y el pobre se está temblando y conteniendo y dice un poco más cuando te sientas un poco mejor podremos salir de aquí así que te llevaré a casa y Ginny también está temblando y bueno esto es un cagadero ¿no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿y qué es lo que pasa? Ginny se manifestó como Meg en un lugar lleno de alfa Jojo está intentando cuidarlo de los otros alfa pero él también es un alfa y digamos que está comenzando a reaccionar y él está diciendo esto no es fácil para mí y en eso Ginny se le va encima y Jojo está como no porque es como tan fuerte y él comienza a pensar ¿será que tú también estás cambiando porque yo cambié? Jojo se lo quita de encima y le pregunta que si está bien y Ginny está como por favor ayúdame y Jojo piensa sin embargo yo siempre he sido así tanto antes como ahora y Jojo simplemente se arrodilla y le dice como Ginny por favor porque qué es lo que pasa las feromonas de Ginny son muy fuertes porque Ginny es uno mega dominante y le pregunta a un Jojo que está al límite ¿me ayudarás? y bueno ya sabemos a qué ayuda se refiere y mientras Jojo se está conteniendo es como yo era tu amigo pero nunca te consideré a ti como un amigo como tal y vemos que aquí es donde las cosas se van a descontrolar entonces se va a descontrolar vemos que Ginny va saliendo del edificio donde este vive y de pronto pasa al lado del estacionamiento y le parece como ver algo mira un poco de lado pero simplemente sigue de largo y vemos que alguien está atrapado en sus pensamientos y mientras piensa se dice el que fuéramos amigos y que yo te codiciara tanto detrás de una máscara de amistad y vemos que hay un recuerdo de cuando ellos estuvieron solos en ese salón de música donde él trató de poner a salvo a Ginny el día que se manifestó y vemos que ellos sí estuvieron juntos aquel primer día y él sigue en sus pensamientos mientras recuerda aquel momento el hecho de que yo no haya querido detener tu estado de frenesí y que me haya dejado provocar por él el hecho de que mi cuerpo haya sido el primero en tocarte antes de que te tocara mi corazón todo eso yo sé muy bien que es mi culpa simplemente porque no tuve el valor de decirte lo que yo sentía pobre cosita fea mientras sigue recordando aquello se sigue diciendo pero mi mayor pecado fue que a pesar de todas esas cosas que a ti te lastimaron y lo vemos que está justamente escondido en la oscuridad de aquel estacionamiento y he estado mirando a Ginny todo ese tiempo lo vemos allí todo arrepentido mientras sigue pensando la verdad es que yo estaba tan feliz pero tan feliz de volverte a ver una vez más ay me rompe el corazón él siempre ha estado tan enamorado de Ginny y en parte me gusta porque él ha dejado que sea Ginny quien llegue a él lo que pasa es que Ginny es una persona un poco complicada y con muchos pedos mentales por decirlo de alguna manera y él no va a llegar solo hasta él yo creo que bueno él tiene que llegar y mientras uno espera y el otro espera aquí envejeceremos todos me siento estafado ahora regresamos a la escena donde Ginny está borracho en su departamento cuando Jojoon lo ayudó a entrar en su apartamento vemos que Jojoon se aleja penado de Ginny se está disculpando y Ginny se está abrazando ya se le está pasando la borrachera y está como esto es absurdo y Jojoon simplemente se va del departamento de Ginny y Ginny se queda pensando yo otra vez a Jojoon de nuevo yo y va corriendo como detrás de él no, no puede ser esto no puede ser que yo lo lastime otra vez así que lo llama mientras este está bajando por las escaleras lo toma de la muñeca y se comienza a disculpar con él diciéndole que todo fue un error que lo disculpe que es un idiota que cometió el mismo error con él una segunda vez y en eso Jojoon lo agarra de la muñeca y le dice si un error como este se sigue repitiendo es porque no era una equivocación y le quita la mano y le dice además yo yo nunca lo sentí como un error y en eso Ginny simplemente se voltea y este lo mira como con mucha lástima pero decide irse porque no tienen más nada que discutir y mientras Ginny solo lo ve a alejar se recuerda que el momento donde estuvieron en la sala de música y está muy frustrado y muy molesto y es como si eso no fue un error entonces ¿qué es lo que fue realmente muy confundido? es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte ¿qué es lo que pasa? ahora vemos a Jojoon mientras se está bañando y suena su teléfono teléfono que no quiere atender y piensa fue impactante me dejé llevar por el impulso y recuerda cuando Ginny le dijo que lo que sucedió fue un error y este se está agarrando la cara y es como casi termino confesándole mis sentimientos no eso no hubiera sido así ¿por qué sigo intentando deforzar mis sentimientos hacia Ginny? apenas si volvimos a encontrarnos por una mera casualidad además ya no somos amigos ni nada por el estilo y el teléfono sigue sonando ¿qué es lo que pasa? Ginny mientras está en el bar lo está llamando y vemos que el bartender le deja un trago y Ginny le pregunta casi que esa porquería ¿qué es? y él le dice no lo sé simplemente estas personas de allá me dijeron que se lo sirviera y Ginny le dice pedazos de idiotas no lo necesito y quita el trago y el bartender dice lo intuí pero ¿cuál es su preocupación en esta ocasión? porque él siempre va al bar cuando está preocupado y el bartender le dice bueno de todas maneras usted no me lo dirá ¿verdad? y Ginny le suelta me acosté con alguien y el bartender se sorprende y le dice ¿cómo usted? ¿usted señor Ginny? ¿en serio? ¿por fin con quién? y Ginny le dice es tan impresionante que me haya acostado con alguien ¿o qué? y el bartender te continúa no es que la persona que era como una fortaleza de hierro alguien que era abordado por toda clase de alfas por fin ha estado con alguien impresionante hasta pensé que Ginny era como un embajador de buenos juguetes para adultos ya que no le interesaba el contacto con nadie y Ginny le dice pero he estado con personas antes que es la sorpresa y el bartender continúa ¿qué clase de persona es? ¿es un alfa? ¿es su pareja? y Ginny dice no, no es mi pareja entonces es tu amigo y Ginny piensa si no es un amante y tampoco fue un error ¿qué fue lo que hicimos nosotros dos? porque para Ginny él siente como que lo utilizó y bueno en fin Ginny no está entendiendo nada vemos un auto que se estaciona apresurado y un yuyun que va saliendo y se mete como hacia un lugar y resulta que Ginny lo ha llamado y él no lo había atendido y cuando por fin se dignó a atender el teléfono el que lo llamó fue el bartender a través del número de Ginny y él se está dirigiendo al bar preocupado y el bartender cuando lo ve le pregunta quién es y él le dice que es yuyun y el bartender le entrega el teléfono de Ginny y obviamente él está muy preocupado y le pregunta o sea esto es de Ginny ¿qué pasó? esa es una excelente pregunta vemos que ha pasado un buen rato y Ginny ha caído como inconsciente en esa barra de ese bar donde está y el bartender está un poco preocupado y le dice pero señor Ginny ¿usted está bien? cielo no se ve bien y Ginny está como arrastrándose y se va a parar de allí como para ir así como al baño como que quiere como salir y el bartender le dice no parece haber tomado mucho pero de alguna manera se ve algo como mal ya se va y sigue mirándolo vaya a casa con cuidado y Ginny va saliendo en este momento del bar así que en este momento cambiamos de escenario y vemos a yuyun corriendo como loco por la calle y va pensando ¿dónde está? ¿acaso estará bien? y va con el teléfono que por fin atendió en la mano y va Ginny ya o sea Ginny ¿dónde estás? y vemos que fue lo que pasó cuando él iba saliendo del bar el bartender se dio cuenta que los tipos que le dieron la bebida ya que seguro que no era nada bueno a Ginny van saliendo detrás de él ¡no cielos! ¡no! y así que de pronto él recuerda cuando ellos le pidieron que le diera el trago y que este dijo que no lo iba a aceptar pero luego recuerda que mientras ellos seguían en la conversación de que Ginny que se estuvo con alguien que si no estuvo con alguien Ginny se distrajo y se tomó la bebida sin darse cuenta y él tampoco se dio cuenta porque estaban bromeando con la situación de Ginny y de repente piensa ¡rayos! se lo tomó todo por eso es que se ve tan mal ¿ahora qué hago? porque en modo él no va a salir corriendo detrás de ellos él está ahí en el trabajo así que de repente piensa señor Ginny por lo menos vemos que es una buena persona ¿no? y piensa ¡ah bueno! se fue sin celular porque lo dejó allí bueno esto es preocupante ¿qué hago? y ahí es cuando vemos que él llamó a Jojun y le contó lo de Ginny y por eso Jojun ahora anda como loco buscándolo por las calles porque no sabe que se pudo haber hecho Ginny y entonces va muy preocupado y piensa justo como yo pensé ¿por qué no contesté la llamada antes como un grandísimo idiota? ¿en dónde demonios estás? Ginny lo está buscando porque le acaban de decir que iban alguien detrás de él y así está más que asustado así que sigue allí en sus pensamientos estás bien ¿verdad? estás bien dime que no te va a pasar nada definitivamente tú eres fuerte eres un dominante siempre extiendes una mano hacia mí pero va tan preocupado yo como un idiota que no sabe nada sigo culpándome a mí mismo porque él cree que aquel día que Ginny se manifestó y él estuvo con él cree que de alguna manera él como que abusó de él porque Ginny estaba en ese estado vulnerable entonces por una cosa o por la otra ellos han vivido alejados todos esos años ¡qué bestia eres! así que sigue pensando allí en medio del desespero ¿por qué yo espero? ¿qué rayos es lo que yo estoy esperando? bueno amigo esto es lo que te pregunta Chado creo yo desde que empezó la historia y esto se pone la mano en la cabeza y sigue pensando no puedo hacerte esto así que esperarte y usar esto como pretexto resulta más cómodo para mí no me ha faltado tanta valentía de llegar a ti y en eso que él está desesperado y perdido en sus pensamientos buscando a Ginny como palito romero que no lo consigue por ninguna parte suena su número de teléfono él agarra su celular y atiende y lo acaban de llamar ¿de dónde lo acaban de llamar? de la policía ¿qué mamada? él sale corriendo llega a la policía se da cuenta que Ginny está allí sale corriendo ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿dónde te lastimaron? ¿qué te hicieron? ¿estás herido? Ginny lo mira de lado y dice como mierda ¿cómo tú tenías que llamarlo a él? y el policía le dice usted es el guardián del señor Ginny ¿usted conoce este teléfono? bueno me dijeron que este era el número del guardián por eso lo llamé le dice el policía fue el número correcto porque los ve que estos están ahí como mirándose como que no reaccionan y de pronto Jojun se para y dice sí yo fui el que respondió soy el guardián de Ginny y le pasa su tarjeta de presentación y el policía le dice bueno es que ocurrió algo bastante grave y este se asusta y le dice ¿qué fue lo grave que ocurrió? y el policía señala a dos tipos que están un poquito retirados y le dice bueno esos tipos trataron de hacerle algo muy malo al señor Ginny desgraciado y los tipos empiezan a gritar ¿qué mierda? ¿qué fue lo que le hicimos? más bien fuimos nosotros que nos lastimaron miren como quedamos ay sí las víctimas ¿qué está haciendo la víctima? víctima víctima ¿acaso no pueden ver cómo estamos? estamos hechos un desastre está gritando el tipo todo madreado le dieron para llevar hasta para la casa le dieron hasta en el DNI en la cédula y él sigue gritando nosotros solo estábamos ayudando con delicadeza a una persona borracha y de repente ese tipo nos atacó violentamente el policía les dice ya va él dijo que ustedes bastardos le pusieron una cosa en su bebida y el distraído se la tomó y los otros ¿puedes probar eso? ¿hay alguna evidencia de que le dimos algo en la bebida? eso es falso ¿cómo es posible que alguien que estuviera bajo los efectos de algo pudiera hacernos esto porque los dejó pero bueno pues todos madreados y vemos que del otro lado están Ginny y Jojo mirándolos y Ginny los está fulminando como con la vista y los tipos miren eso porque empezó Ginny a soltar feromones y empezó a gritar un omega está totalmente y lunático este omega y Ginny se para furioso porque Ginny no tiene una pizca de paciencia y le dice cállense ustedes dos pedazos alfas de pedazos de caca ¿acaso quieren morir por la ira de este omega lunático? ¿acaso ustedes simplemente no son un par de basura y vemos que Ginny está como loco lanzando feromonas y feromonas de omega dominante aquí van a terminar todos en el suelo y no de buena manera ya valió madre vemos que Ginny lo están llevando arrastrado en un pasillo de un motel y él está con los ojos cerrados no se ha dado cuenta de lo que está pasando y piensa mi cuerpo se siente raro ¿por qué? cuando abre los ojos se da cuenta que está en brazos de los tipos raros que le mandaron la bebida esto se va a poner feo y él les dice o sea ¿ustedes qué hacen aquí? y ellos se ríen y él le dice no me van a soltar si no me sueltan están muertos les dice Ginny así en medio desmayado como está y los tipos se ríen le dicen que si él recibió el trago que ellos le mandaron es porque él estaba disponible y que si acepta trago se supone que es porque quiere pasar la noche con ellos y él les dice que están diciendo ustedes pedazos de idiota y los tipos siguen haremos que te diviertas así que no te preocupes y solo pásala bien con nosotros este les dice que son unos bastardos hace que los suelten los empujan ellos se sorprenden por la fuerza que Ginny tiene porque Ginny es un omega dominante lástima que hagan tan pocas historias con este contexto de omega este llega y se levanta el cabello y les dice quieren divertirse vamos a divertirnos de una jodida vez no creen y en este momento empieza a soltar feromonas fuertísimas estos no se la vieron venir empiezan a ahogarse empiezan a retorcerse porque no pueden ni respirar las feromonas son demasiado fuertes y aunque ellos son alfas como no son dominantes no pueden con Ginny en este momento Ginny les da una tunda de pasapalo también y ahí es cuando nos encontramos en la policía y ellos están diciendo que Ginny es un omega lunático y él se levanta y dice que bueno que son unas basuras y que ahora van a saber lo que es un omega lunático los tipos empiezan delante de la policía a defenderse y decir nosotros fuimos las víctimas fuimos engañados por este omega como es posible que sea un omega acaso se mete a algo raro Ginny llega y dice ah o sea que ustedes están acostumbrados a cazar omegas y hacerles cosas en contra de su voluntad ya se ve que no se han encontrado con un omega de verdad así que hoy les daré una muestra de lo que es un omega dominante levanta la cara los mira y empieza a soltar feromonas como locos los tipos allí donde están todos apaliados empiezan a ahogarse allí esposados empiezan a toser van a caer desmayados y en el momento de que Ginny va a hacer que todo el mundo quede como condorito con las patas para arriba allí no hombre a veces soy una cosa pero bárbara llega y lo agarra a Jojoon y le dice como Ginny para detente porque él también es un alfa y las feromonas tan fuertes lo están afectando así que viene este y se detiene y le dice ustedes dos desgraciados sepan que su vida fue salvada hoy debido a Jojoon escorias llega y le dice y el policía quien es beta y no ha olido nada de lo que ha pasado ni se ha visto afectado de ninguna manera le dice yo no tengo idea de lo que pasó recién pero lo que si sabemos con certeza es que ellos mismos le pusieron algo en la bebida cuando salga la prueba de toxicología podremos comprobarlos y acusarlos formalmente y viene otro policía quien está investigando el perfil de los dos tipos y le dice estos tipos tienen un historial criminal increíble son agresores reincidentes con varias denuncias de Omega habituales pero claro como ustedes saben la justicia es muy acomedida ellos están libres en la calle que belleza Ginny empieza como a desmayarse Jojoon lo agarra y lo abraza y le dice ahora nosotros nos vamos le dice al policía de ahora en adelante si tiene algo que hablar háblelo con nuestro abogado y le entrega la tarjeta de abogado y le dice que como es posible que ellos permitan a la víctima estar con los agresores en el mismo lugar este trata de explicarse pero él dice que no que ahora en adelante hablen con su abogado vemos que Ginny y Jojoon van hacia la casa de Ginny para dejarlo después de todo el desastre que se armó y Jojoon le pregunta de verdad no necesitas ir al hospital mientras tanto Ginny está como envuelto en una manta y le dice como no tranquilo ya pasará y sale del auto y le dice discúlpame por lo que pasó hoy te llamaré después y arreglamos las cosas puedes irte mientras tanto Ginny se va dirigiendo a su apartamento mientras está temblando y tambaleándose y Jojoon por otro lado está en el auto apretando el volante y se está pegando la cabeza contra el volante y piensa estás loco Jojoon Jojoon y se acuerda del momento donde Ginny en la comisaría comenzó a soltar feromonas como loco y dice en ese momento yo habría incluso cuando ni siquiera sé qué clase de cosas le dieron yo habría o sea que le hubiera caído encima pero igual se contuvo eres un enfermo amigo y está como qué pervertido eres y se pregunta quizás si voy al hospital para que me hagan un chequeo o un psiquiatra o a lo mejor que me caiga porque no sé unos ramazos lo que caiga primero en ese momento llega alguien y abre la puerta y le dice ven conmigo te necesito ahora y es Ginny en plan mandón entonces Jojoon se asusta y lo mira como qué pasó y al ver que no reacciona rápido Ginny lo agarra del suéter y lo jala y se lo acerca y le dice dije que necesito a John Jojoon ahora así que vente o sea así por la buena qué agradable sujeto vemos el departamento de Ginny y alguien está divagando sus pensamientos o que vine justo después de bañarme estuve corriendo hasta hace poco debería bañarme de nuevo y son los pensamientos de Jojoon quien va subiendo detrás de Ginny por unas escaleras y dice como ay no traje bueno los globitos para no decir otra cosa y está como debería comprar ahora debería ir a la tienda y en eso que está subiendo le dice a Ginny que se aguante un momento que él tiene que ir a comprar algo en lo que Ginny se voltea y simplemente lo besa como si nada oye tranquilo viejo y le pregunta qué diablos dijiste y él como yo tengo que ir a la tienda ahora vuelvo y el otro es como ya va que necesitas ahora y él le explica que no tiene eso y que los necesito ir a comprar y Ginny se voltea y va subiendo y dice no hay problema tengo en mi casa y el otro se queda como en casa los tiene bueno supongo ahorita con frecuencia comienza a murmurar pero parece que Ginny lo está escuchando y le grita Jojoon apúrate y el otro pobre tiene que ir corriendo por las escaleras porque el otro ya lo abandonó lejos Ginny le abre la puerta de su departamento y Jojoon cuando mira es como así que aquí es donde vive ve que es un lugar muy minimalista muy austero y es como es tan parecido a él Ginny empieza rápidamente como a explicarle la distribución del apartamento mientras se quita el suéter y le dice el baño está por allá por lo que ves esta es la habitación pero hagámoslo de una vez y luego bueno te lavas porque este le dice que se va a bañar primero Ginny está muy interesado en lo que van a hacer y le dice que pasa acaso no te desvestirás y el otro empieza como un poco penado a decirle bueno si lo haré empieza a quitarse el suéter y Ginny sigue hablándole que acaso temes que me detenga a la mitad del camino como la última vez o quizás ahora piensas que mejor ya no quieres hacerlo y Ginny le dice Jojoon no, no es que no quiera y Ginny le dice entonces porque no te sacas la ropa rápido en este momento vemos que el hombre está desesperado además que recuerden que a él le dieron también algo fuera de que él siempre ha querido a quien en algún momento fue su mejor amigo y por alguna razón esto le va a servir de excusa como para volver a estar con él así que este le dice cierto no es que no estés dispuesto a hacerlo verdad es debido a que me estoy volviendo loco por esto que me dieron y quizás no pueda ser considerado contigo viene el otro y le dice tú puedes hacer conmigo lo que quieras puta que ofertón así que en este momento ellos empiezan a recuperar el tiempo perdido de alguna manera pero es que hay muchas cosas en el aire entre ellos ellos realmente se quieren aunque ninguno al final se lo dice así que qué pasa Ginny es un omega dominante Ginny no quiere una ronda quiere dos, tres y dice que hasta que no se quede sin fuerzas él va a seguir haciéndolo y el otro es como puta me gané la lotería básicamente pero es que obviamente Ginny es un omega dominante y tiene la estamina muy alta y quiere bueno quiere desayuno almuerzo y cena y hace mucho no estaba con él después de esto cuando han terminado Ginny está mirando a Jojoon durmiendo y está pensando pensé que me había deshecho de todo cuando me fui pero supongo que él no es algo de lo que yo me pueda deshacer y todos estos sentimientos volvieron de vuelta y le está haciendo como cariño en su cabello enrollado que tiene precioso y llega y piensa mientras lo acaricia parece que tú ya habías entrado dentro de todo mi equipaje emocional y no te puedo dejar ir se sonríe se para para irse a bañar y sigue pensando esto puede ser que por un apego persistente del pasado que yo quizás no te deje ir o quizás yo debo ver esto como si fuera un nuevo comienzo entre nosotros en este momento vemos que alguien está llamando a Ginny está hablando cosas de negocio sobre un trabajo muy importante que está haciendo y que no puede evitar un viaje que tiene que hacer se acuesta un poquito de lado le duelen las caderas porque bueno porque le dieron bastante vuelo a la hilacha y la pasaron bastante bien y después de esto vemos como Jojoon se despierta y piensa ya vas que hice debo haberme equivocado otra vez y recuerda que estuvo con Ginny y piensa que sintió que Ginny lo disfrutó que la pasaron muy bien pero piensa pero yo entiendo que él es un omega dominante posiblemente esté con alguien más además Ginny no me necesitaría necesariamente espero haberle resultado bien y no le haya resultado yo insuficiente porque él es un omega dominante muy demandante así que le está un poquito pensando todo ello se despierta y ve que Ginny no está y él solo se sienta en las escaleras y dice ¿dónde estás? ahora vemos un particular edificio de departamentos en Nueva York donde están Cha y Wojoon viviendo felizmente su luna de miel ¿qué es lo que pasa? resulta que toda esta historia de Ginny ha estado pasando en paralelo con la segunda temporada de Wojoon para que nos vayamos ubicando un poquito en el tiempo ¿qué es lo que pasa? hay personas que les están tomando fotos a Cha y Wojoon y vemos a alguien que se saca un cigarrillo de la boca y dice pronto terminará este encargo de la familia pero no parece que sea un final miserable estoy harto de esto en serio y resulta que es Ginny que va en el carro junto con sus hombres y por eso es que Ginny no estaba en su departamento porque él simplemente se había ido sin decirle nada a Wojoon y está pensando sin embargo la comisión del millonario es impresionante pensando en todo lo que le van a pagar por secuestrar a Wojoon y los hombres le dicen jefe jefe y vemos que es el momento donde Wojoon sale de su casa y va en su auto los hombres que van en el auto se bajan la cabeza para que Wojoon no los vea y Ginny le dice son tarados o que es de noche además los vidrios están polarizados realmente crees que de tan lejos él podría verlo porque Ginny está muy sentado y relajado y los hombres le dicen deberíamos seguirlo y él le dice no mejor comienza a preparar nuestro ingreso al país o sea para regresar a Corea enviaré mi equipaje a Corea por adelantado vemos cuando Wojoon va regresando con las compras que era el día que le iba a cocinar a Chalo entrando a su casa extrañado porque Lian le había dicho que alguien lo estaba buscando y en la esquina del apartamento quien está Ginny ahora estamos de regreso a Corea con un Wojoon atrás de una puerta gritando no jefe de la agencia como es posible que me hagas esto papá abra la puerta y el señor está estoico sin escuchar a su hijo mientras este está gritando como una guacamaya que tiene que irse a ver a Chaggy un Yui este está grite grite vemos que el señor le dice a Ginny que puede irse y en el momento que Ginny se está yendo de la casa de los Yon se topa con Jojoon que va entrando y cuando Ginny lo va a saludar Jojoon simplemente se voltea y sigue de largo y Ginny lo mira extrañado como que eso no me lo esperaba mientras él está en su casa piensa como Jojoon porque me ignoraste mientras está teclando en su computadora porque de repente es tan frío fue porque me acerqué a su familia si no fuera por eso al menos podría que sea saludarme ¿no? y que está viendo Ginny en su computadora resulta que su casa tiene cámaras y grabó cosas bastante interesantes de Jojoon y de él cuando estuvieron juntos y mientras está viendo las imágenes está pensando acaso lo cansé demasiado la última vez fue muy rudo con él pero parece que también le estaba pasando bien entonces ¿qué pasó? ¿acaso fui yo el que no lo hice bien? ¿me equivoqué en algo? bueno Jojoon si estuvo bien y mientras él es el pobre están golpeándose la cabeza contra el escritorio de la computadora y está como Jojoon ¿qué debería hacer? y en medio de que está pensando cabreado vemos que Jojoon está intentando por cuatrigésima vez huir de la casa para verse con Chai y regresar a los Estados Unidos pero en lo que abre una puerta ve que hay unos guardias que lo están mirando y se tiene que regresar y piensa yo me tengo que ir a los Estados Unidos Chai Jojoon seguro está esperándome y se siente en una escalera deprimido porque lleva semanas sin poder salir de su casa y dice necesito decirle algo extraño tanto a Chai Jojoon vemos que en ese momento alguien va entrando a la casa de los Jojoon y vemos que Wojoon lo mira porque se le para el frente la persona y dice ¿y tú qué haces aquí de nuevo? ¿qué vienes a hacer? no he podido poner un pie fuera de esta casa en semanas ¿qué más pretendes hacerme ahora jefe de la agencia? Jinny lo mira como este mocoso y le dice ¿aún no has podido salir de acá? ¿me quieres ver la cara de estúpida? y Wojoon le dice ¿por qué persona en particular crees que me encuentro en esta situación? ahora al haber desaparecido sin decir ninguna palabra Wojoon se deprime y Wojoon seguro estará llorando de la preocupación espero que no pierda mucho músculo por la tristeza en fin este Wojoon y Jinny le pregunta ¿entonces tú lograrías salirte de acá si no hubiera guardias afuera? Wojoon lo mira como un gatito y le dice ¿cómo harías eso? ¿cómo te desharías de los guardias para que yo pueda salir? Jinny lo mira sonriéndose así con su sonrisa del negocio y le dice por supuesto te puedo ayudar a salir de acá mi querido cliente pero sabes que eso no va a ser gratis ¿verdad? usted es diabólico ¿y cómo Jinny le está cobrando su cliente? sí mi amor le está cobrando con valiosa información ¿cómo lo sacó de la casa de su padre? ah bueno lo sacó en su propio auto y Jinny va llevando a nuestro querido Omega listo para ver a Cha y que fue el día que vimos que este le llegó a Cha al apartamento y va Wojoon anotándole y le dice desde el día antes de ayer dijo que estaba ocupado así que no podría venir durante unos días y sigue echándole el cuento usualmente mi Jun está en casa pero cuando está muy ocupado con el trabajo se queda en un oficier seca de la empresa ah mira doblarías por aquí a la derecha ten le va a entregar un papel y Jinny lo va a agarrar pero este no se lo suelta y le dice realmente eres el mejor amigo de mi hermano no es cierto y este trata de quitarle el papel pero Wojoon no lo suelta y le dice si me estás mintiendo y terminas lastimando a mi Jun no te voy a dejar en paz y Jinny es como soy una persona que vive de la confianza que otros le tienen cliente no estoy mintiendo y por fin Wojoon le suelta el papel así que lo deja al frente del edificio donde se está quedando Cha en Corea que era la vez que Cha se estaba preparando para ir a conocer a su suegro y Jinny le dice cuando lo deja estarás bien Wojoon se despide inclinándose y le dice estaré bien gracias por traerme hasta aquí y es cuando vemos que él llega descalzo allá porque va descalzo buscando a Cha a toda carrera al edificio y Jinny se acaba de quedar con el papel en la mano y dice ah esto estará bien será que tengo que hacer esto y está justamente la dirección del hermano de Wojoon en ese papel que le acaban de entregar resulta que está el hermano de Wojoon allí en su apartamento y suena el timbre y él no esperaba a nadie dice con la mano en la cabeza y tratando como de tomarse unos medicamentos quién será así que cuando llega al frente de la puerta llega y dice podría dejar el paquete en la puerta por favor y Jinny le contesta del otro lado John Jojoon y este le dice cómo llegaste hasta aquí por qué viniste y Jinny le contesta sólo ábreme la puerta no vamos a hablar desde allí y llega este y le dice sí hablemos desde aquí y le dice no ábreme la puerta y este no le quiere abrir pero antes de abrirle le dice es que me siento muy cansado ahora así que por favor la próxima vez y piensa que se fue y se queda de nuevo adentro no le abre la puerta y dice de todas las personas porque él cómo supo de este lugar cómo llegó aquí primero compraré supresores y los tomaré cuando me sienta mejor y es que vemos que le está llegando su ciclo de celo al hermano de Wojoon así que vuelve hacia la puerta abre la puerta y Jinny está al frente esperando él no se ha ido para ninguna parte tienes mi respeto Stark y le dice como pensaba no era porque estabas ocupado desde que éramos niños eres terriblemente devoto a tu hermano no es así entonces ¿a dónde vas ahora? le dice no parece que hubieras salido solo para verme y te ves muy apurado el otro está temblando y el hermano de Wojoon le dice tú ya puedes volver y Jinny empieza a acercársele y le dice ¿quieres que me vaya? o ¿quieres que lo compre para ti? o quizás debería ayudarte este cierra los ojos Jinny empieza a hacerle como cariño en la cara y obviamente sabemos cómo van a terminar las cosas aquí para todos los alfas yo ya no era humano un omega masculino que aún no tenía un guardián un omega dominante por si fuera poca cosa es considerado un mero juguete para los alfas porque crees que es un omega simplemente fácil así que tuve que sobrevivir en medio de todos esos animales tenía que dominar para evitarse conquistado es lo que dice Jinny los alfas siempre han sido malvados y eran mis enemigos el toque de sus manos me causaba escalofrío y sus feromonas eran repugnantes entonces por qué las de él hablando del hermano de Goyun por qué solo está bien si es él aunque él también es un alfa cómo es que él no me causa repulsión mientras Jinny está allí con Goyun él sigue pensando que para él el celo y el deseo que sentía con unos juguetes con eso él resolvía su problema pero no le gustaba que ningún alfa se le acercara y no dejaba que ninguno tuviera un contacto con él estando allí él le dice a Goyun que no se contenga y que sea libre de estar con él y piensa porque ahora ya no es así porque él siempre me ha gustado tanto y creo que es el único que va a lograr satisfacerme de alguna manera y no puedo detener este anhelo este anhelo que siempre no he podido dejar de sentir por él ay el amor están Jinny y Goyun allí acostados después que han pasado la noche juntos y hay pensamientos en la mente de Goyun quien solo piensa te estoy tocando te estoy abrazando no puedo creer que estés aquí justo frente a mí y le acaricia un poco el cabello aun cuando te percibo con todos mis sentidos esta extraña ansiedad no desaparece lo abraza tengo miedo de que desaparezcas temo cuando vuelvo a abrir mis ojos solo haya un espacio vacío frente a mí siento que esta ansiedad me devora hasta la muerte se queda dormido vemos que mientras estuvieron juntos él se le salió y se le declaró a Jinny entre ese momento y le dijo Jinny ya yo te amo vemos que esta vez es Jinny quien está pensando haciéndose el dormido allí en la cama y piensa no pude responderte nada y porque no pude darte ninguna respuesta no fui capaz de decirte lo que sentía así que no abrí mis ojos esa vez después de esto es el día siguiente vemos a Jinny sentado en el ventanal del departamento de Jojoon y Jojoon llega a darle unos cigarrillos para que él lo fume se lo pasa y Jinny le dice pero y este le dice no está bien te traje también el cenicero Jinny sonríe y el hermano de Bojun le pregunta Jinny está saliendo con alguien Jinny se sonríe le dice ¿qué? y vemos que este empieza a sentarse al lado de él Jojoon y le dice si no es así ¿quieres que nos sigamos viendo aún sin mirarlo? eso me parece adorable y esperando que Jinny le diga que no quiere nada y que se vaya a la verga Jinny al lado de él se sonríe y le dice el edificio en donde está mi consultoría de investigación es mío empieza a revolverle el cabello como lo hacía cuando eran muy jóvenes y a revolvérselo y le dice y ahorré como un maldito perro para poder conseguirlo así que Jojoon lo mira y Jinny sonriendo le dice yo estaré siempre allí así que Jojoon le contesta bien entonces iré a ese lugar Jinny sigue haciéndole cariño el cabello y le dice está bien te veré allí así que de esta manera ellos de alguna manera empiezan a verse lo logró ese loco hijo del demonio lo logró después de esto vemos que Jinny va saliendo de una tienda donde ha comprado algunas cosas y alguien lo está mirando y es un alfa y saben que a él le caen pues súper gordo todos los alfa no lo soporta y piensa solo ignoremoslo mierda deja de darle tanta importancia me molesta que me estés mirando y de pronto suena la llamada en la tienda y dice sí estoy en la tienda de conveniencia y vine a comprar unos cigarrillos y le dice sí ya voy está bien el tigoro sigue mirando y este piensa joder me sigue mirando cruza la esquina y en este momento ve que viene Jojun de frente y lo saluda y este dice oye este no durmió en toda la noche y se ve fresco como una lechuga ni siquiera se le nota este viene le quita la bolsa Jinny de la mano y le dice solo compraste cigarrillos y alcohol ya comiste algo vamos a comer juntos no creas y este bueno está bien le dice y ahora tenemos otro salto temporal como le gusta esta historia y nos topamos cuando estaban celebrando el casamiento de Wojoon esa noche que todos estaban bebiendo que fue lo que pasó después del pachangón sigue siendo de noche y vemos que el hermano de Wojoon le pregunta a Chakimba bajando por unas escaleras entonces Wojoon ya se durmió preguntando por el bebé y Cha le dice hoy se estaba divirtiendo mucho y quería seguir jugando pero le dio sueño y se puso de mal humor porque le dio sueño entonces llega Jojoon y Siri le dice parece que Wojoon se emocionó porque había mucha gente ¿no? y Cha continúa al final no pudo ganar y se terminó quedando dormido ¿y dónde está Wojoon? le pregunta y el hermano se comienza a reír y vemos a Wojoon borrachísimo tirado en un sofá roncando hasta que no puede más y el hermano le dice a Cha parece que Wojoon también se emocionó igual que Wojoon o sea estos dos están igualitos Cha simplemente puede mirar a Wojoon ahí tirado y dice acabo de llevar a uno a la cama y ahora me toca llevar al otro y Cha le pregunta por cierto ¿dónde está Lian? y Jojoon le dice dijo que se iría al hotel porque estaba muy ebrio así que llamé un taxi y lo subí allí en fin el instinto de los americanos por volver a casa es increíble vemos que Cha aprovecha para hablar con él y le dice debes haber pasado por mucho ¿no? además la persona que vino contigo ¿dónde está? y él le dice Ginny Ginny está fuera fumando solo nos quedamos acá un tiempo más para despedirnos vemos a Ginny el cual está esperando que llegue Jojoon y este le dice que lo va a llevar a casa mientras tanto vemos como Cha lleva cargado un Woyoon Woyoon del cual se ha despertado y comienza a hacer delirios de borracho que él conoce una persona increíblemente espectacular y Cha se ríe porque obviamente Woyoon está hablando de él y bueno delirios de borracho de acá para allá vemos que está el auto de Woyoon estacionado y Ginny está adentro y de repente empieza a recordar algo porque como que se despierta porque estaba dormido y es como Woyoon estaba pegado a su hermano como una sanguijuela porque estaba borrachísimo y era como hermano te amo tanto demasiado mi Yunkyu mi perfecto hermano mientras tanto el hermano de Woyoon no encontraba como despegárselo de encima entre ese delirio y Ginny piensa como Woyoon en serio él es tan se empieza a rascar los ojos porque ha pasado un rato y este no ha llegado entonces Ginny sale del auto y ve que fuera de una tienda de convivencia hay un problema armado y en el medio de ese problema se encuentra Woyoon pero que ha pasado y alguien está gritando como que demonios que estás mintiéndome crees que no me di cuenta antes y vemos que Woyoon le dice cuantas veces debo decirle que no pasó lo que usted cree que pasó resulta que hay una pareja y uno de los de la pareja se está quejando porque parece que cree que su novio que es un omega le estaba coqueteando al otro que era un alfa y dice como no has dejado ese mal hábito tuyo pierdes la cabeza cuando ves un alfa no porque eres así el otro está asustado diciéndole a su pareja que fue un todo un malentendido y en lo que el tipo que está violento intenta caerle encima a Woyoon diciendo como ustedes quien se creen que son para joder me vi perfectamente como te lo estabas comiendo con la mirada tu hijo de tu entonces lo que le va a pegar llega Ginny y le quita la mano al tipo que está violento y le dice como acaso quieres perder los dedos o que y se para el frente de Woyoon como para defenderlo como también es bien alto Batman mira el tamaño de esas bolas y Ginny le dice quien se come a quien acaso este bastardo loco tiene la boca floja y por eso empieza a escupir tonterías no estás muy bien de la cabeza ok entonces cuando Woyoon va a detener a Ginny para que deje de pelear con el otro Ginny lo detiene y le dice está bien quédate aquí y no hagas nada yo voy a hacer que este tipo idiota vuelva a sus sentidos esta noche y comience a insultarlo y vemos que el manhwa ha censurado una sarta de cosas porque al parecer no quiere que sepamos como es que le dijo del mal hasta de que se iba a morir eso si es de gangsters de gangsters y en ese momento no encuentra a Jojoon como controlar a Ginny y en el medio también se emociona y se sonroja y como ay que lindo en fin a cada quien lo pone hot cosas diferentes vemos que está en el departamento de Ginny este está como loco y Ginny piensa porque se puso así de repente y en lo que Jojoon lo tira al piso le pregunta a Ginny si está bien y Ginny le pregunta como oye Jojoon ¿cuál fue el botón que apreté en ti para que te pusieras así? ¿acaso te gusta escuchar insultos o que eres masoquista? y este le dice no eso no y el otro entonces ¿qué te pasa? y Jojoon apenado le dice tú es que enojado así esa feromonas cuando está furioso bueno creo que me gustas enojado bueno no creo me gustas mucho enojado le dice y Ginny le pregunta ¿que eres acaso algún tipo de pervertido o algo? y este está súper sonrojado y es como parece que soy un pervertido y Ginny se comienza a reír muchísimo y es como en serio no puedo contigo esa parte de ti y Jojoon es como porque te ríes deja de burlarte de mí y Ginny es como sí sí chico pervertido haz lo que estabas haciendo continúa y el otro es como Ginny deja de burlarte y Ginny solamente piensa lo último soy tan débil cuando se trata de ti de verdad soy débil a este lado tuyo Jojoon ese otro día va entrando uno de los hombres que trabajan con Ginny jefe no tiene hambre quiere cenar algo y él le dice no ya tengo un compromiso coman ustedes chicos y este viene y revisa el refrigerador y le dice oh jefe ¿qué es esto? usualmente no come estas cosas señor así dulce y este le dice no es que bueno Jojoon me trajo hace unos días y dijo que lo compró para ustedes haz el novio del jefe y Ginny le dice él no es mi novio entonces ¿qué es? le dice y Ginny le dice ah bueno cómanselo si quieren y este le dice pero su novio es muy perceptivo señor así que me lo llevaré para comérmelo sea con su compañero gracias lo disfrutaremos y Ginny se queda pensando Jojoon y yo ¿qué será que somos? y sigue allí pensando mientras teclea la computadora después vemos que él está jugando junto a Jojoon están jugando unos videojuegos y de repente Ginny ya no quiere tener más lado y le pregunta ¿qué eres? no lo sé tú dime un marciano entonces Jojoon le dice ¿qué? y este le dice ¿qué somos nosotros? ¿de qué hablas? le dice el otro y este ¿qué tipo de relación tenemos? y este se queda pensando mientras siguen jugando y entonces este le dice ¿somos amigos? y entonces Ginny le dice ¿qué? ¿acaso tienes Seth con tus amigos? o sea tienes ya sabes y este le dice bueno entonces compañeros de Seth le dice y Ginny empieza como a batirse el cabello y le dice ¿qué demonios? me volví Seth pack de Jojoon ¿en serio? ¿estás bromeando? ¿me quieres ver la cara de estúpida? y llega este a asustarse como este me va a mandar a la verga de una vez porque él siempre está como nervioso de que Ginny lo va a dejar y empieza a pensar porque de repente se puso así parecía que últimamente estábamos pasándola bien ¿en quién me equivoqué? ¿acaso ya se cansó de estar conmigo? y de repente Ginny le dice nosotros deberíamos salir y a este se le cae el mando de los juegos para el suelo y Ginny sigue y Jojoon ¿qué te parece si nos volvemos pareja? y el otro eso creo que estaría muy bien básicamente era lo que quería así que Ginny le dice mira es que no hay razón para que no esté bien ¿qué otra cosa especial tiene salir con alguien? solo es salir a jugar comer y tener mucho de aquello junto y eso lo hacemos muy seguido y el otro empieza a penarse y Ginny sigue además ¿qué dice? salimos juntos no quiere y este le dice como que sí le dice ah es un sí entonces volvamos al juego y siguen jugando y en lo que empiezan a jugar otra vez llega Jojoon y le dice tú me gustas y Ginny se queda como ¿qué es tan repentino? y dice es que ya somos pareja no me debo contener no ahora estoy seguro que eres para mí y el otro ya se acabó rompamos no soporto esto y el otro empieza a abrazarlo y Ginny le dice ¿qué crees que haces? suelta rompamos ya y el otro no Ginny yo te amo y empiezan a jugar ahí dije que te tengas lunático y Jojoon empieza allí sonriendo mientras abraza a Ginny bromea con él brillando de la felicidad no hay que apresurarse ya que siempre estarás aquí y yo siempre voy a volver a ti después de esto ellos están juntos de nuevo se acuestan juntos y este le dice a Ginny que es muy guapo que él realmente es muy lindo que siempre le ha gustado mucho y Ginny empieza te dije que basta con eso que me da vergüenza en el momento que están allí después que termina Ginny le dice que está tan cansado que siente que no puede levantar ni una cuchara con la mano si se la dieran en ese momento y este le dice que no que está bien que igual están cansados porque repitieron la jornada cuatro veces que gente tan trabajadora y Ginny le dice que tiene un cuerpo demasiado bello que cuánto se ejercita y este le dice que él se ejercita una hora al día y Ginny se horroriza y dice no puede ser yo me ejercito más de eso y siempre tengo mi cuerpo pequeño no importa cuánto trabaje no me sale más músculo me siento estafado y este le dice que aún así tiene un cuerpo precioso y que no sé qué y este dice no que es demasiado injusto que no importa que se mate haciendo ejercicio que nunca saca músculo así que después de esto vemos a Ginny que está sentado y viene uno de los hombres y le dice su pareja llegó y Ginny sale corriendo a la ventana a ver a su novio que acaba de llegar y este empieza a saludar y le grita desde lejos me gusta y este cierra la ventana como este bastardo me quiere avergonzar delante de todo el mundo y uno de los guardaespaldas mira Ginny le dice en serio jefe lo que le acaba de decir su novio que el otro cállate la boca tú no escuchaste nada y viene y se sienta en la ventana como ay este mamá tarde la vergüenza y viene y se acerca al otro y Ginny está pensando un alfa que planea seducirme sin descanso no le da vergüenza y el omega que se deja seducir no lo puedo creer y viene el otro y le dice ay cariño tratando de abrazarlo después de esto vemos que ellos se quedan juntos su relación avanza y ellos llegan a tener una niña que curiosamente es igualita a su padre omega dominante y tiene el cabello enrolladito de Yuyon pero es igualita a quien lo tuvo o sea al omega dominante a Ginny después vemos que han pasado muchos años y va con sus tíos a buscar a su primo al instituto y saludan a su primo y ella le dice que se suba rápido al coche porque justamente su papá los está esperando mientras ella está así toda guapa sentada en la parte de atrás del deportivo cariño que vida tan dura tú naciste definitivamente estrellada y comiéndose un chupete y sonriendo a su primo y diciendo apurate que mi papá nos está esperando bueno aparentemente alguien sacó el mismo carácter de Ginny no solo su apariencia adoro los finales felices con una pequeña explicación de en qué influyó Ginny para que la vida de Woyun se fuera un poquito al caño en ciertas secciones y que nos hayan despejado una que otra duda también la explicación de algunas cosas del pasado y por qué estas dos personas habían terminado alejándose después de todo un alfa un poco cobarde pero bastante insistente porque nunca dejó de perseguir a Ginny un Ginny un poco malcriado y mucho cuidado al que se meta con este mega dominante porque le va a terminar rompiendo su mandarina en gajo para que sea serio y una parejita que por fin terminó estando juntas aunque con algunas condiciones en el medio concluimos con esta adorable historia yo como siempre encantada de haberles contado esta historia me encanta de que se la hayan podido traer completica al canal porque es una historia secundaria bonita y que vale la pena y que se desprenden de la historia de Woyun que es una historia que obviamente nosotros también amamos a Woyun por favor así que me encantó que se contara del hermano de por qué el hermano era así ese hermano tan consentidor y tan bello o sea que yo creo que Ginny se ganó la lotería y después con esa hija que tuvieron me encantó igualita a Ginny pero también igualita a su otro padre me hubiera encantado que nos hubieran dado mucho más de ello pero bueno al final era una historia secundaria y sí, sí quedé conforme y sí, sí me gustó mucho y espero que a ustedes también les haya gustado nuestro mega dominante y nuestro papucho hermoso alfa tan lindo con ese cabello tan hermoso quien pudiera así que bueno yo me despido soy Alex y la muy orgullosa mamá de Chado hasta una próxima vez mis amores chaitos y bueno esta historia ya está completa ya ha llegado a su fin pero si aún se quedaron con ganas de escuchar más historias les recomiendo que se pasen por la lista de reproducciones de nuestro canal donde tenemos todas y cada una de nuestras historias tanto terminadas como las que todavía están por terminar y bueno como ya no tengo más nada que decir chao que se pasen